¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Se ha quedado solo contra el portero, ha recogido un buen pase en el centro de la pista y Pablo Pantoja... El último minuto del partido, Kulip Yeppuchardá sin portero jugando, Ramón Muré, Nacho Grané que hace la entrada en zona. Y ahora la jugada hace el centro de Gastón González que convierte el gol, 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 el 1-3. Este gol ya es el definitivo a 40 segundos.